Música 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 No presioné sin merecer lo que nunca alcanzaría Sin dudar me lo diste cuando me volteaste a ver Tu presencia en mí me reflejas cuando tu gracia me das Y gracia y perdón, tu amor es la razón Y gracia y perdón estaré en tu corazón Y gracia y perdón, tu amor es la razón Y gracia y perdón, tu amor es la razón Y gracia y perdón, tu amor es la razón Y gracia y perdón estaré en tu corazón Y gracia y perdón, tu amor es la razón Su gran amor me transformó Jesús venció y me salvó Su gran amor me transformó Jesús venció y me salvó Su gran amor me transformó Y gracia y perdón, tu amor es la razón Y gracia y perdón estaré en tu corazón Y gracia y perdón, tu amor es la razón Y gracia y perdón, tu amor es la razón Y gracia y perdón, tu amor es la razón Y gracia y perdón, tu amor es la razón Y gracia y perdón, tu amor es la razón Y gracia y perdón, tu amor es la razón Y gracia y perdón, tu amor es la razón Y gracia y perdón, tu amor es la razón Y gracia y perdón, tu amor es la razón Y gracia y perdón, tu amor es la razón CC por Antarctica Films Argentina